¡Suscríbete al canal! Pero nosotros simplemente queremos hacer un fresco de morro Simplemente la semilla, estamos tostando la semilla Y una rajita de canela Vamos a tostar la semilla Y vamos a moler la semilla, la canela Y luego le vamos a agregar el azúcar Y vamos a hacer el fresco Esta es una forma de hacerlo Cuando yo digo voy a hacer No quiere decir con eso que es la única manera de hacerlo Hay muchas maneras de hacerlo Y otras personas lo hacen diferente Yo lo hago así Y ahorita vamos a ver Lo vamos a ir tostando Y luego lo vamos a moler Y vamos a ver como vamos a terminarlo Y aquí ya está lista la semilla Para molerla Ya está rica Lo vamos a apagar Y lo vamos a moler acá Y aquí tengo ya la semilla bien tostadita La vamos a poner acá Un pedacito de canela Y usted también puede Ponerle azúcar cuando la está moliendo También y si no le agrega simplemente A la A lo fresco cuando lo hace Y aquí está Ya molidito Ya pueden ver el color Y el aroma que despide con la canela Y la semilla morro Es algo muy riquísimo Y este último que estoy moliendo acá Como pueden ver Voy a agregarle el azúcar acá Para hacer el fresco que vamos a necesitar ahorita Y el resto lo voy a reservar Para hacer cuando Cuando Otra vez Voy a Agregarle el azúcar Y luego voy a moler más Para hacer el fresco ahorita Y aquí está ya listo El que vamos a hacer Con azúcar Con azúcar Y usted también le puede agregar Ajonjolín tostado Le puede agregar maní tostado Le puede agregar arroz tostado Dependiendo lo que usted quiera Y igual Este Es rico Y ahorita simplemente lo vamos a hacer así Y aquí tengo ya El agua Vamos a agregarle Esto para hacer Lo que vamos a Utilizar ahorita Y aquí está ya listo Usted puede también llamarle Fresco de morro A diferencia que ya cuando La horchata lleva leche O el mismo molín tostado Le da El color como de leche Eso Eso Ya A su gusto Pero esto está Delicioso Y aquí tengo el hielo Voy a agregarle el hielo Y el hielo siempre después Que usted le haya echado el azúcar necesario Porque Sucede que cuando usted le echa el azúcar Cuando tiene el hielo adentro El azúcar se va al asiento No se deshace No se disuelve bien Y por eso es Es de Ponerle el hielo Hasta después Y aquí está ya Fresco de morro Horchata Como pudieron ver Tostamos La semilla de morro La canela Le agregamos la azúcar Y la molina Y usted si acaso No tiene como Un modelo de salón Es lo que usted tenga a la mano Aquí está Está riquísimo Se lo recomiendo Refrescante Y Con un vaso de estos Como que ha comido Gracias Y este es un video más Que quise compartirle Hasta la próxima Que el Señor le bendiga